hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre ya saben es sonia ramírez y como siempre para mí un placer estar aquí con ustedes ahora sí ya hicimos nuestro diseño de nuestras florecitas sí ya hicimos el diseño de nuestras florecitas de arete de reina bueno ahora lo vamos a comenzar a rellenar vamos a empezar por la parte de acá en medio sí con un color fuchsia o un rosa un poquito este subido sí yo digo que es un color fuchsia ustedes pueden poner un rosa fuchsia o un rosa un poquito fuerte el que ustedes tengan a la mano les voy a enseñar los colores que voy a usar es un rosa pastel un rosa un poquito más fuerte como no es un rosa bebé es más fuerte que el rosa bebé y este rosa como fuchsia o fuchsia no sé cómo le diga así fuchsia estos hilos morados sí morado y lila lila y morado y verde para mis hojas vamos a comenzar y voy a comenzar con mi hilo rosa bien vamos a comenzar con nuestro rosa fuchsia sí voy a empezar a hacer la partecita de en de arriba esta partecita voy a hacer mi puntada de hoja de hoja no mi puntada de cadena así de esta forma ahora me voy a ir de acá hacia el ladito y voy a sacar aquí a un ladito igual otra vez muy pegadito y aquí igual muy pegadito voy al siguiente lado ya lo estoy haciendo estoy sacando exactamente en el mismo lado eso es así y me voy otra vez aquí el centrito voy a hacer y voy a hacer mi puntada de ojal ojales o frente algunas personas le dicen festón yo la conozco como puntada de ojal todo alrededor y esa ruedita así la misma punta vamos a dar toda la vuelta bien pegadita bueno ya terminamos así nos tiene que quedar les voy a acercar ahí está vamos a estirar bien así nos tiene que quedar voy a terminar a quitar mi hilo vamos a continuar con nuestro siguiente color que es el rosa más suave entonces vamos a comenzar aquí y esta estas hojitas las vamos a hacer así bien sencillitas son estas dos punteritas voy a hacer así y vamos a ir rellenando y 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 así nos vamos a hacer nuestras hojitas me recuerdo la que sigue ah 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 Gracias. Así nos está quedando, ya hicimos nuestra parte más oscura, ¿sí? Donde viene la varita que sostiene la flor. Ahora vamos a continuar con los pétalos de aquí que forman esta florecita. Vamos a continuar con nuestro color lila, un lila clarito, ¿sí? Vamos a continuar con ese color. Voy a empezar en esta. Esta es tan sencilla. Así. 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 atraviesan los hilos continuamos con nuestro color violeta o morado como ustedes desean también pueden poner un color morado o un color violeta y vamos a hacer lo mismo vamos a ir metiendo nuestro color morado o lila como ustedes deseen o uva también puede ser si tuviera mi bastidor metiera así y sacara así primero meter aquí si tuviera puesto mi bastidor que queda más bonito les recomiendo que lo hagan así y y y así vamos a ir poniendo nuestro color más oscurito así vamos a ir poniendo nuestro color más o menos amigas con este color más oscurito sí con un color morado más intenso este es más moradito que este que puse o color uva y color morado como ustedes lo vean a veces se ve de diferente color en la en cada aparato pero vamos a continuar haciendo las de abajo con un color más oscuro si las las este si los pétalos debajo los vamos a empezar a hacer con un color más oscurito no me voy a pegar hasta acá un poquito un poquitito más abajo siempre dejando una parte cita voy a ir poniendo el color más oscuro se supone que son las que están atrás así con mi misma punterita ya saben la siguiente pues bien ya vieron cómo va quedando mi florecita ahora la voy a remarcar con un color negro sí con un estambre y color negro la voy a remarcar para pronunciar más la sombrita de cada hojita voy a ir agarrando bien voy a ir a la parte de cada hojita y 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 voy a ir remarcando voy a ir remarcando la división de mis hojitas y 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 Gracias. Así vamos con nuestra florecita, ya nada más nos falta hacer nuestro pistilo, y ese pues, que más sencillo que ponerle nada más hilo. Voy a hacer, no se quiere dejar hacer mi nudo. Ahí está. Así nada más. Así de sencillo vamos a hacer nuestras hojitas, nuestras florecitas de aretitos. Así, así de fácil. Así, ¿cómo ven? Fuchsia, otra vez, para las puntitas de mis pistilos. Vamos a hacerlos. Ya casi es lo último, ya terminamos. Miren. Pues, de esta forma los hago. Vamos a ponerle las puntitas. Ok. 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 así van quedando mis florecitas de aretes de reina este es un modelo ya les enseñé en mi video anterior hay otros modelos más sencillitos y ustedes los pueden hacer si les gusta pues me va a dar mucho gusto y este y pues sugiéranme que cosas quieren hacer suscríbanse a mi canal y yo las espero con más bordados más manualidades vamos a empezar a meter también nuestras pinturas al óleo vamos a estar aquí hasta que Dios nos preste vida y pasemos esta situación tan difícil fácil de estar encerraditos pero haciendo algo que nos guste entreteniéndonos en algo que pues que les podamos sacar provecho nos vemos en nuestro próximo video amigas hasta la próxima y amigos bye 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 Gracias.